¿Qué es la desobediencia civil? Bueno, los teóricos y los activistas de la desobediencia civil en las últimas décadas tuvieron algunos problemas para justificarla porque siempre se partía de la premisa de que la desobediencia está justificada sobre todo frente a regímenes despóticos, pero que en cambio en un estado donde rige la división de poderes, donde se puede votar cada cuatro años y donde existen unos derechos mínimamente reconocidos la desobediencia civil apenas sería un correctivo de la democracia. Bueno, el problema es que después de cuatro décadas de neoliberalismo y de capitalismo financiarizado, los regímenes políticos y económicos que tenemos ahora se parecen muy poco a una democracia y por eso estamos buscando categorías nuevas para definirlos. Por eso cada vez más se habla de la deudocracia, el gobierno de los acreedores el gobierno de Goldman Sachs, el gobierno de los bancos, de los grandes inversores y cada vez hay una conciencia más generalizada de que vivimos en oligarquías donde todavía hay ciertas libertades públicas. Esto es una muy mala noticia para los derechos de los ciudadanos es una muy mala noticia para la democracia pero es una buena noticia para los desobedientes porque las razones para la desobediencia crecen porque hoy la desobediencia civil no es ya un simple correctivo de la democracia sino que es un imperativo para que la democracia pueda abrirse el camino y para frenar luego una deriva despótica que estamos viendo día a día ante nuestros ojos. Bueno, en realidad cuando hablamos de desobediencia civil ese es el gran dilema gente como Howard Simm o recordábamos ayer el propio Luther King la gran pregunta, lo que nos deja perplejo no es la perversidad de los malos sino en realidad la indiferencia de mucha gente buena por qué obedecemos normas injustas y aquí decíamos hay muchas razones muchas veces por qué la obediencia puede implicar una cierta seguridad psicológica conservar ciertos privilegios también porque la desobediencia es severamente castigada si nos fijamos todo el desmantelamiento que se ha producido en estas décadas del Estado Social, de los derechos sociales conquistados se ha hecho al precio de un crecimiento totalmente desmesurado del Estado Penal de las medidas represivas, del encarcelamiento de buena parte de la población excluida de la criminalización de la protesta social de la aprobación de ordenanzas del civismo que castigan la disidencia política y cultural en las ciudades de endurecimiento de los códigos penales es decir, hay un sistema que es incapaz de dar respuestas sociales claras y que frente a esa impotencia utiliza la violencia como una forma de domesticación de la población esto tiene un efecto, clarísimamente naturalmente que hay otras maneras de crear obediencia también hay una obediencia programada desde los medios de comunicación mayoritario la concentración mediática que se ha producido en las últimas décadas digamos, es uno de los graves problemas para cualquier proceso de democratización hoy la oligarquización comunicativa que se ha producido digamos en los grandes medios y que ha contribuido o contribuye en parte a generar ese gran consenso y luego yo creo que hay un aspecto básico del capitalismo financiarizado de los últimos tiempos que es la cuestión del crédito es decir, el endeudamiento es decir, restringir derechos a la población pero a cambio de eso reconocerle el acceso al crédito al crédito hipotecario, al crédito al consumo generando con ello una ilusión de prosperidad ha generado ciudadanos siervos ha generado una ciudadanía dispuesta a obedecer y a hacer cualquier cosa para pagar y a incorporar y a interiorizar muchas de las reglas de competitividad de mercantilización de todas las esferas de la vida que el propio sistema producía eso ha hecho, y lo explica muy bien por ejemplo la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca que mucha gente en este contexto de crisis esté avergonzada, esté culpabilizada que sienta efectivamente que también ha tenido una responsabilidad muy grande en lo que ha ocurrido y eso paraliza las posibilidades de desobedecer y de rebelarse por fortuna todo eso está cayendo porque estamos viendo quiénes son los verdaderos responsables de la crisis quiénes son quienes verdaderamente se han enriquecido con este proceso y eso puede dar lugar a que los fenómenos de desobediencia puedan crecer bueno yo creo que es un papel digamos muy importante si en algún sentido nosotros estamos ahora en un escenario muy complejo de un proceso destituyente, constituyente es porque hemos tenido un movimiento social como el del 15M o como el de las mareas ahora que lo que están diciendo es un basta ya que lanzaron un gran grito de desobediencia no queremos ser una mercancía en manos de políticos y banqueros y a partir de eso lo que queremos es democracia real y un proceso constituyente es eso un proceso constituyente es la radicalización democrática un proceso constituyente es devolverle el poder a la gente un proceso constituyente es una aspiración de cambio colectivo basada en la autoorganización de la sociedad es una cosa tan ambiciosa pero tan sencilla como eso y desde ese punto de vista los procesos de desobediencia civil que están teniendo lugar los procesos que están llevando a la detención a parar desahucios los procesos que están llevando a impedir la represión policial sobre colectivos inmigrantes o de personas sin papeles todos estos procesos de desobediencia civil están abriendo a mi juicio ese horizonte constituyente y están mostrando una idea que también me parece interesante que es esta idea de la ilegalidad del poder es decir que el propio poder no es capaz de cumplir con la propia legalidad digamos con la que se ha comprometido que los grandes vulneradores de la legalidad no son los movimientos sociales que desobedecen que por el contrario desobedecen en nombre de derechos universales como el derecho a la sanidad como el derecho a una vivienda digna reconocidos en pactos y en tratados internacionales y que en cambio las actuaciones del poder son con muy a menudo o medidas digamos alegales o medidas abiertamente ilegales medidas abiertamente ilegales medidas fraudulentas que luego digamos tienen una cobertura de impunidad pero que se hacen digamos de manera totalmente vulneradora vulneradora de la propia legalidad que el poder ha consentido Bueno, el punto de partida siempre es complejo porque el punto de partida en realidad es que venimos viviendo un proceso de constituyente que es este proceso que lleva cuatro décadas y que arranca con el neoliberalismo y luego se profundiza con la financiarización del capitalismo que lo que está haciendo es vaciando digamos todos los contenidos posiblemente garantistas o sociales democráticos que tenían los marcos constitucionales vigentes Entonces, por un lado los movimientos sociales lo que están planteando es una especie de resistencia invocando la legalidad vigente Cuando la gente de la plataforma de afectados por la hipoteca dice estáis incumpliendo el artículo 47 de la constitución no es porque sean fanáticos de la constitución española sino porque muestran que los poderes públicos están incumpliendo un compromiso que ellos mismos adquirieron Pero al mismo tiempo están poniendo de manifiesto cuando una iniciativa legislativa popular es bloqueada en el parlamento cuando el tribunal constitucional no hace caso a ninguno de los reclamos que provienen de la movida civil que eso está bloqueado y que hace falta desbloquear eso a través de un proceso constituyente en el que yo creo que los movimientos sociales son los que deben tener la primera palabra que tiene que ser la sociedad la que tenga la primera palabra y que a partir de aquí los partidos políticos digamos es una cuestión complicada pero hay partidos políticos que han sido claramente cómplices de ese régimen constitucional que hoy está bloqueado y sin duda aquí hay que repensar muy en profundidad la forma partidos y ese repensar la forma partidos no se puede hacer a mi juicio a través de alianzas electoralistas tacticistas sino a través de un proceso que tiene que venir de la propia ciudadanía que tiene que venir de los propios movimientos sociales y que tiene que venir a partir de la confluencia que debe producirse más que en acuerdos electorales tácticos en la calle en las luchas que están teniendo lugar en la calle en las demandas que están teniendo lugar en los barrios en las plazas ese a mi juicio es el punto importante hoy porque hoy lo que está bloqueando las posibilidades de democratización en mi opinión es la enorme fragmentación social que hay el miedo la desesperancia que hay en buena parte de la población y eso es lo que hay que intentar quebrar hay que intentar que la gente que hoy se siente desanimada se sienta empoderada y se sienta dispuesta a transformar las cosas y los partidos deben oír esos reclamos deben ser capaces de reinventarse y los que no puedan reinventarse deberán dar paso a la formación de nuevos instrumentos de acción política bueno depende habría que distinguir realidades el estado español es muy complejo en eso y no podrían equipararse las realidades de Cataluña Euskadi las que pueden tener lugar en otros sitios hay que respetar en eso las particularidades me parece claro hay un escenario de gran deslegitimación de los partidos tradicionales nunca nos hubiéramos imaginado hace 5 o 6 años que hoy el partido popular y el partido socialista nos lleguen en intención de voto al 40% de las preferencias del electorado eso abre un gran campo para la experimentación experimentación que ya ha tenido lugar por ejemplo en Cataluña ha habido experiencias municipalistas alternativas interesantes en estos años que han mostrado que se puede gestionar de otra manera incluso en un contexto de presión capitalista digamos brutal ese campo digamos de experimentación a mí me parece una gran oportunidad para la radicalización democrática pero no está en centro de peligros cuando hay una gran crisis de legitimidad y una gran crisis destituyente son muchos los que pueden pensar que son los destinados a encarnar ese proceso de transformación Antonio Gramsci decía que cuando lo viejo no acaba de morir lo nuevo no acaba de nacer se producen los monstruos entonces estamos en un escenario donde pueden aparecer muchas propuestas monstruosas algunas virtuosas y muchas no muchas en realidad que están apoyando digamos esta esta coyuntura para hacer propuestas que en muchos casos serían propuestas regresivas por lo tanto quiero decir no se puede tener me parece una aproximación a priori pero si creo que desde el 15M se está produciendo un acierto aprendizaje dentro de los movimientos sociales o es un cierto movimiento que considera importante la necesidad de alguna mediación institucional que ya no basta con hacer simplemente de contrapoder de lo que existe sino que hay que poder penetrar también en las instituciones para refundar esas instituciones y darles otro sentido es una tarea muy compleja y siempre lo ha sido por eso no tiene una solución digamos una solución clara por lo tanto ya digo eso me parece que está abierto pero que sería un error comenzar la casa por el techo que lo importante ahora es que esas articulaciones se generen en la base se generen ya digo en luchas cotidianas en campañas concretas por la auditoría de la deuda contra el pago de la deuda ilegítima a favor de la dación en pago a favor del aljiler social son esas iniciativas las que pueden contribuir a que se genere una confluencia que dé lugar a nuevos instrumentos políticos pero no al revés no pretender que con alianzas tacticistas con nombres de notables se puede construir una alternativa porque si no sería no haber aprendido nada de lo que supuso el 15M y su reclamo de radicalización democrática bueno primero hay que tener en cuenta que la universidad pública en buena medida ha sido cómplice también de esto que ha ocurrido en muchos sentidos sobre todo en las ciencias sociales que es de donde provengo yo ha habido digamos un silencio cuando no una complicidad abierta con muchos de los procesos de privatización de mercantilización de la educación que se han producido en los últimos años es decir la universidad es parte del problema lo que ocurre es que al mismo tiempo la universidad pública es uno de los pocos espacios donde el pensamiento crítico tiene posibilidades para desarrollarse sobre bases no totalmente mercantilizadas yo creo que la tarea de cualquier universitario crítico hoy digamos es tener un pie dentro de la universidad pública para dar esa batalla contra la mercantilización brutal contra la precarización de la investigación universitaria y tener muchos pies fuera de la universidad nuestra tarea como universitarios está en parte en las aulas pero está en buena medida fuera de las aulas está en buena medida no intentarnos convertirnos en vanguardias de nada sino como dice Boaventura Sousa Santo en intelectuales de retaguardia si acaso y acompañar estas iniciativas sociales esas iniciativas ciudadanas sumándonos a muchas de ellas como simples ciudadanos como simples activistas y acompañando esas propuestas de democratización e intentando poner en todo caso ese conocimiento experto para el cual la sociedad nos paga al servicio de esos movimientos sociales que para mí eso es recuperar la función social que la universidad debería tener y de ese punto de vista me parece que los juristas en este contexto bueno pueden tener un papel importante a la hora de eso primero de denunciar la ilegalidad del poder como decía antes que frente a esta idea del poder que criminaliza los movimientos de protesta que les llama terrorista mostrar que quienes verdaderamente incumplen la legalidad son quienes mandan son los que están arriba y que muchas veces quienes están abajo son los verdaderos defensores de una legalidad garantista basada en derechos universales para todo denunciar esa hipocresía denunciar ese doble rasero entre el derecho de los amigos y el derecho que se utiliza para los enemigos me parece que es una tarea fundamental de un jurista crítico hoy que quiera mostrar que el derecho por ejemplo y la legalidad pueden y han sido históricamente muchas veces un instrumento a favor de los poderosos pero que también pueden ser un instrumento digamos al servicio una herramienta de los más débiles de los más vulnerables para conquistar digamos espacios de contrapoder y para conquistar nuevos derechos y suscríbete